Bueno, empezó noviembre y empezó una nueva edición de un festival que ya viene en su edición número 14, estamos hablando del Festival Espejos y Espejismos, más conocido como esta muestra de cine africano de la Argentina, que ahora cambió, ahora después vamos a preguntarle bien a Violeta Burcandoé, que es la curadora y está en todo, ahí es la multitasking de este evento, porque en esta edición 14 hay algunos cambios. Primero le agradezco estar ahí de otro lado para charlar un poquito acerca de esta nueva edición. Buenas, gracias, sí, gracias, y no podía faltar que hablemos con vos y contarte y contarle a tu público también de qué se trata. Bien, bueno, Violeta, contanos un poquito cuáles son los cambios importantes que hubieron de la edición número 13 a esta, porque esta era una muestra y ahora cambió, ¿qué es lo que cambió para esta edición? Sí, en realidad eso, hicimos como un pasito de crecimiento y lo convertimos en festival competitivo, así que tenemos 8 largos en competencia de distintos países, 14 cortos en competencia, tenemos 6 jurados que también nos honra mucho, con realizadores de Argentina, con integrantes de la comunidad afro-argentina, y también internacionales, que es diferente, un compañero que trabaja en MUICA, que es la muestra de cine africano de Colombia, y él está en Sudáfrica y conoce mucho, otras estudiosas y realizadoras de Costa Rica, que también analizan qué pasa con el cine afro, así que, bueno, ese es un poco el paso, y también seguimos creciendo, porque me acuerdo empezamos con 8 películas que pasábamos sábados y domingos, y ahora tenemos más de 50 películas, así que eso, fue creciendo, y al estar online también llegamos a todo el país, que eso también es una diferencia, nos encanta la sala de cine, yo quiero volver, quiero que se apaguen las luces y verlo en pantalla grande, pero de esta modalidad sabemos que tenemos público en un montón de provincias y ciudades, y eso también nos alegra, porque si no, todo se concentraba en Buenos Aires. Sí, sí, es lo que viene pasando a muchos de los festivales, por suerte, esta federalización de ampliar un poco el público que reciben. Desde 2007, la muestra, que ahora es festival, lo voy a decir festival porque es un festival, a la hora internacional, vino sumando gente, sumando proyecciones, como vos decías, y bueno, el año pasado tuvieron que mutar a esta virtualidad. Un poquito así, contanos cómo fue el balance de esa edición virtual número 13. Sí, nosotros empezamos en el Museo Etnográfico, que es el Museo de la Facultad de Philosophia y Letras de la UBA, que también, la verdad, nos alojaba y era muy rico, y tenía una convocatoria muy acorde con nuestra propuesta. Ya los dos últimos años pasamos al Cine Cosmos, también de la UBA, pero bueno, ahí ya una sala de cine en la calle Corrientes, y bueno, y el año pasado, como a todes, nos agarró la pandemia y nos tuvimos que quedar adentro. Así que bueno, ahí como a muchos festivales, que hubo que recalcular en el camino y pasarnos a plataformas, y el año pasado llegamos a Octubre TV, que la verdad que nos alojó muy amablemente, y bueno, y ahí también tuvimos mucha llegada. Así que bueno, el año pasado, sí, por cómo nos contaron, llegamos a muchas provincias, y hubo más de 14.000 vistas de las películas, lo cual para nosotros es un éxito y una alegría que estas películas que no están ni en Netflix, ni en YouTube, ni en nada, puedan verse a tanta gente, llegar a tanta gente. Y este año, bueno, un poco mixto, de nuevo por Octubre TV, vamos a tener tres fechas en el Cine Inca de La Plata, en el Espacio Inca de la Ciudad de La Plata, el cierre que es en la Casa del Bicentenario, acá en Cava, y ya estamos buscando salas, vamos a hacer una selección de las preferidas para poner en sala lo más probable el año que viene, pero sí queremos también compartirlas en cine. Perfecto, perfecto. Del primero al 10 de noviembre ya pueden ir viendo toda esta nueva edición del festival, y bueno, me imagino que más allá de que seguimos en pandemia, ¿algunas actividades especiales o algunos invitados vamos a poder ver presencialmente, o va a ser todo online? Sí, tenemos una actividad virtual que trabajamos con la Defensoría del Público, que es un conversatorio para hablar sobre justamente la representación y la participación de los afroargentinos en los medios de comunicación, que también nos interesaba, y desde una mirada con derechos, y qué dice también la Ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales para este tema, así que eso va a ser interesante, es el 3 de noviembre virtual, ahí en nuestra página están todos los datos y cómo inscribirse. El cierre del festival va a ser en la Casa del Bicentenario, donde también va a haber música y artistas afros danzarines, y vamos a pasar las dos películas ganadoras, que todavía no las puedo, ni me las sé, los jurados están debatiendo en eso, y después, como dije, las tres funciones en La Plata que tenemos, 10, 17 y 24 de noviembre, en el Espacio Inca de La Plata. Así que bueno, ahí tenemos 54 películas, 36 países, y un continente para conocer, y también mucho de las raíces afro que hay en México, que hay en Ecuador, que hay en Colombia, qué pasa con los afros viviendo en Europa, qué pasa con los europeos viviendo en África, un poco de todo eso es lo que se van a encontrar en el festival. Hay toda una sección experimental que también es muy linda y muy poética, y muy, como una gran apuesta. Así que bueno, como vos dijiste, hasta el 10 de noviembre, en la página de Observatorio Sur, que es observatoriosur.org, o en las redes, encuentran todo, los trailers, las fotos, todo, y para verlas tienen que entrar a Octubre TV en forma gratuita, y ahí van a estar durante 10 días, sin horario, sin límite, todas las películas a disposición. Bien, y para quien no sepa, o qué, dentro de estas 14 ediciones, no se enteró nunca, ¿de qué va Espejos y Espejismos? Sí, nosotros lo que intentamos es conocer y compartir un poco más de la realidad, de la historia y de la vida de los africanos, africanas, y su diáspora, ¿no? Como dije antes, hay africanos en todos lados, por la rama colonial y esclavizada de hace muchos siglos, y por los migrantes actuales también. Así que de eso se trata un poco. Y nosotros también ver esta línea sur-sur, no siempre estar mirando al norte, sino también qué pasa con otro continente, que también fue colonizado, que también fue repartido por las potencias europeas, y que también hace muy pocos años, digo, en relación con América, se independizó, ¿no? Entonces también hoy siguen sufriendo esa deuda colonial, pero también tiene mucha riqueza, ¿no? No es que vamos a ver solo cosas, o necesariamente cosas tristes y malas, tampoco nos vamos a encontrar con leones y jirafas como uno puede imaginarse, National Geographic no va por ahí, sino que son historias, son experiencias, son colectivos, son luchas, de distintos países de África, y de la gente, de los africanos en otros lugares, para conocer más, para saber más su realidad, para reconocer que vivimos en sociedades muy plurales, muy diversas, y que eso también hace parte de nuestra cultura hoy. Bien, y para que la gente, porque lo nombraste ahí, Observatorio Sur, ¿qué es el Observatorio Sur? Que creo que es la base de lo que es el festival, ¿no? Sí, el Observatorio Sur es un archivo de cine documental, que nació también hace 15 años, desde el cual hacemos muestras y ciclos, hicimos muchos temas y muchos ejes, pero bueno, hace ya los últimos 7, 8 años nos estamos concentrando en esto, y tenemos eso, el archivo de cine, con todas las películas que formaron parte de nuestras muestras, que están también de acceso y de consulta, y bueno, trabajando un poco ahí, remando, conociendo de la industria del cine, que no es nuestro lugar, pero bueno, conociendo otros festivales, haciendo relación con otras muestras, y sobre todo documentaristas independientes, y bueno, y ya no solo documentales, tenemos películas ficción también, así que animaciones, sí, ahí creciendo, de eso se trata. Bien, bueno, así que ya saben, del primero al 10 de noviembre se meten en observatoriosur.org y ahí tienen la grilla, la programación, los links, todo para poder disfrutar esta edición 14, que ahora sí es Festival Internacional de Cine Africano de Argentina, podemos decirlo, ¿no? Así es, así le llamamos. Que por ahora es el único, el primero, digamos, de estas tierras, hay en otros países, Festival de Cine Africano, es ahí una cosa muy, un núcleo importante, pero bueno, por estos lares, por ahora estamos aquí, y compartiendo y disfrutando estas películas. Bueno, y por último, Violeta, ¿desde cuándo, hasta dónde, y hasta cuándo van a estar, y por dónde lo van a poder ver esta edición del festival? Sí, para que quede claro, es hasta el 10 de noviembre, del 1 al 10 de noviembre, empezamos ayer, hasta el 10 de noviembre, por Octubre TV, que es solo con Loggearse, es una plataforma gratuita que llega a todo el territorio argentino, así que ahí están todas las películas, y la información en Observatorio Sur, en las redes, o en la web de Observatorio Sur, ahí está todo a la vista, así que ya están invitados, invitadas. Bien, perfecto. Bueno, Violeta, te agradezco muchísimo, un año más, poder promocionar y darle un poquito más de amplitud a lo que pasó de ser una muestra a un festival internacional, que eso la verdad que hay que disfrutarlo, y hay que agradecerlo también uno como observador de las películas, así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pablo, y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.